Esta mañana se realizó la entrega de manera gratuita de pescado fresco. En esta oportunidad, los beneficiados fueron los moradores de los asentamientos humanos del Distrito de Pueblo Nuevo. De esta manera, se busca generar un ahorro en el bolsillo de la población de nuestro distrito. Cabe resaltar que el producto marino fue traído a nuestro distrito gracias a las gestiones realizadas entre el Ministerio de la Producción, Produce y la Municipalidad de Pueblo Nuevo. Me va a parecer muy buena fue la idea de la señora Mariela, de esta gestión, en el sentido de apoyar al asentamiento humano que más lo necesitan. Esta vez, entre ellos, bonito. Yo creo que la población está contenta por esto. Ahí están llegando los vecinos, a pesar de que es tarde, de todo modo, ¿quién no quiere pescar a esta hora? Estamos muy agradecidos porque es un apoyo muy importante con lo que nos está trayendo la señora Mariela. Eso es todo para la gente humilde, ¿no? Claro, aquí es muy necesario, mire cómo es necesario para mañana. Es un pescado que es muy excelente y rico en proteína y es el mejor alimento que hay. Gracias. Gracias.